Hoy Pinturerías DRAP está trabajando con esta nueva modalidad que nos tenemos que adaptar todos, estando al lado del cliente, por supuesto, de forma online. Estamos vendiendo telefónicamente, vía WhatsApp, estamos trabajando mucho con los teléfonos, son muchos los mensajes que van entrando y tratamos de responderle a todos, tratamos de asesorar lo mejor posible, como hacemos siempre, que es lo que nos caracteriza a nosotros, y después poder confirmarle al cliente el pedido, lo que necesita y hacer el sistema operativo, la cobranza online, mediante mercado pago, mediante cobranza telefónica, con tarjetas, interdepósitos, y una vez eso, hacemos el envío al domicilio. ¿Para qué? Para que la gente no venga. Nosotros tratamos de coordinar para poder llegar a todos los puntos, por supuesto que siempre hablamos antes para llegar en tiempo y forma, lo que nosotros proponemos es que puedan entrar a las páginas web de los productos que nosotros comercializamos para poder ver bien qué producto quieren, porque hay una ficha técnica, una muestra de color, tanto sea Aligantex, Colorín, Plavicón. Las páginas tienen los colores, catálogos, y a veces tienen también la modalidad virtual de poder cambiar en un ambiente el color, como por ejemplo Colorín, tiene una ambientación de colores donde vos podés cambiar el color de una habitación, de un living, hasta de un exterior, y de esa forma te hace fácil por ahí seleccionar un tono. Entonces, a la hora de solicitar el pedido, eso es más fácil a nosotros también. Así que los invitamos a que vean las páginas web de los productos que comercializamos. Tratamos de seguir con el protocolo establecido. Todos adentro estamos trabajando con las máscaras, barbijos, guantes también, y seguir al pie de la letra como corresponde para cuidarnos entre todos, también internamente. El DRAP, aparte de lo que estamos haciendo con la gente particular, también sigue atendiendo la parte de obra que está activa hoy, que es la que es obra pública, con unos productos que nosotros estamos teniendo de construcción. Estamos atendiendo todo lo que es hospitales, colegios también, que se están haciendo reparaciones. Estamos abasteciendo todo eso con toda la parte de construcción que nosotros tenemos, que es steel frame, la construcción en seco con drywall, todo lo que es placas, perfiles, y lo que son ladrillos, pegamentos, adhesivo y todas las otras líneas. Contamos con un buen stock de material, de variado de pinturas, que realmente a todo aquello que está necesitando un material desde sus casas, hemos podido darles el placer de brindarles el producto necesario. Digamos que tenemos un stock también en la parte de construcción, que es todo lo que es perfiles, placas, contamos con los productos también de la línea Brimax, que son los ladrillos térmicos que vendemos, también los revoques proyectados, revoques manuales con la línea Weber, con SICA, todos productos que están volcados a la parte gruesa de la construcción, donde nosotros realmente venimos muy bien ya hace un tiempo largo. Los invito a llamar a todos nuestros teléfonos que están en pantalla. En cada sucursal hay un teléfono, una línea telefónica de WhatsApp, para comunicarse, para comunicarse con la más cercana que tengan, para poder acceder más fácil a cada sucursal, y de esa forma poder hacer el pedido vía telefónica. ¡Gracias!